Fíjese todo por tratar de ganarle el paso al tren, fue embestido por la locomotora cuando circulaba sobre la carretera estatal Los Pinos en su cruce por el bulevar Isidro López-Certuche. Este es otro accidente más que tiene que ver con el paso del ferrocarril. De nueva cuenta, se registró un accidente en el cruce ferroviario de la carretera estatal Los Pinos y el bulevar Isidro López-Certuche, donde un tráiler fue embestido y arrastrado al menos 300 metros luego de que su conductor intentó ganarle el paso al tren. Los hechos ocurrieron alrededor de las 10 horas de este viernes y fueron provocados por el chofer de un tractocamión de la empresa Trajimsa, identificado como José Alejandro Ramos Gutiérrez, de 49 años. De acuerdo con testigos, el hombre circulaba con dirección de oriente a poniente y aceleró su marcha para atravesar las vías férreas a pesar de que el tren se aproximaba. La locomotora impactó al vehículo de carga y lo arrastró aproximadamente 300 metros, por lo que el chofer resultó con diversas lesiones y tuvo que ser llevado por paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arispe a la Clínica 2 del IMSS. La circulación de la vía estatal permaneció cerrada en ambos sentidos por más de dos horas, hasta que concluyeron las maniobras para remolcar el tráiler de las vías férreas, por lo que elementos de la Policía Civil Coahuila desviaron el tráfico hacia vías alternas. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.